Bueno, debo publicar algo que el señor me dice que les comunique, ¿ya? 8.51. Yo acabo de llegar el desayuno y estoy entrando por el pasadizo. Me encuentro con un caseworker que me dice, me grita así, ¿ya? Con gritos, ¿ya? Barrera, que van a ir a limpiar tu cuarto. Eso fue lo que dijo, ¿ya? Y hablando de más, yo ni siquiera lo vi, no le hice caso y seguí pasando. Después el señor dijo, acá los estoy esperando, quien quiera que sea, quien quiera que quiera entrar, acá yo los estoy esperando. Yo no me voy a imponer a nada. ¿Quieren venir a limpiar el cuarto? Van a encontrar lo que el señor está hablando. Yo no me voy a imponer a que no limpien el cuarto. Ellos pueden hacerlo, pero el señor le está dando esta advertencia. Y este, pues, este que empezó a gritar, porque, o sea, ¿cómo va a gritar a una persona que no hace nada? No hace problemas. ¿Por qué? Me grita, ¿no? Es su impotencia. Pero yo no me voy a poner al nivel de ellos, porque ellos lo que quieren es discutir. Porque el levantar la voz y hablar así, de esa manera, conmigo, no tienen ninguna, ninguna, este, ninguna razón. Entonces yo no me voy a imponer. Si ellos quieren entrar acá y ver lo que el señor va a hacer, porque eso es lo que les ha dicho. El anciano, ayer, hizo que yo, se caiga el teléfono. Ya, yo no, el teléfono se cayó, porque ellos pueden manipular el movimiento de las manos por el, ¿cómo se llama? El sistema nervioso. Pero eso iba a suceder ayer. Ya, yo no iba a hacer nada, solamente mirar. Ahora, lo que yo les estoy diciendo, lo que yo publico, es lo que yo escucho. Ya, entonces eso es lo que yo espero. Pero, pues, la prepotencia viene por ahí, pues, ¿no? Yo no voy a igualar a lo que ellos dicen. Y, este, de repente voy a hablar con el asistente social que me toca a mí, es hispano, le voy a hablar de los documentos. Y, y que no me molesten. Pues, aparte, si es que hablo, yo no sé si voy a ir, porque no me abren la puerta. Quiero hablar con el, con el, con el asistente social que me toca. Y no me abren la puerta. Pero yo voy a esperar, ¿ya? Ahora que ellos vengan a limpiar acá, bueno, que se encuentren con su problema. Yo voy a esperarlos, como el señor me dijo. Acá yo los estoy esperando. Yo no me voy a imponer. ¿Qué voy a imponerme si siempre han sido así? Y eso es lo que yo voy a hacer. Bueno, yo voy a esperar a que ellos me digan que van a venir acá. Quienquiera que sea, dijo el señor. Quienquiera que sea. Y yo espero. Porque a mí me conviene. Yo no voy a imponerme, ¿no? Yo voy a hacer lo que el señor me dice. Y eso es lo que les comunico, ¿no? Yo no voy a hacer. Yo no voy a hacer lo que el señor me dice. Gracias.